Muy bien, continuamos en Navidad en familia, luego de estar al tanto de toda la actividad noticiosa. Aquí estamos porque son las 7 y 5 minutos y es muy especial el momento porque comienza de nuevo el segundo día de la novena de Navidad, Karen. Así es, Danilo, comenzamos el segundo día de la novena de Aguinaldos en Azucap San Jorge. Este espacio donde queremos compartir con todos los asociados de Azucap San Jorge. Así que con ellos vamos a estar el día de hoy realizando la segunda novena. Así que para ellos pues agradecimientos por estarnos acompañando y por compartir con nosotros este bello momento. Así es, pero le damos paso de una vez a nuestro grupo, el que nos está acompañando durante este desarrollo de los 9 días de la novena de Navidad, Impacto Navideño. Unos vienen, otros van, que le traigan sin avance, pero que unos vienen, otros van, que le deben al portal. Unos vienen, otros van, que le traigan sin avance, pero que unos vienen, otros van, que le deben al portal. Que le traigan mirra, que le traigan oro, que le traigan incienso, que le traigan tesoro. Que le traigan porros, que le traigan porros, que le traigan sones, que le traigan cumbias, que le traigan canciones. Unos vienen, otros van, que le traigan sin avance, pero que unos vienen, otros van, que le deben al portal. Unos vienen, otros van, que le traigan sin avance, pero que unos vienen, otros van, que le deben al portal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días. Venidísimo Dios de infinita caridad, que tanto amaises a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tu soberano beneficio. En torno a él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicando que por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Día segundo, la fe que nos abre la puerta al encuentro con Dios. Signo, una puerta. En un lugar adecuado, colocar una puerta con el lema, la puerta de la fe. Es el título de la carta apostólica con el cual el Santo Padre, Benedicto XVI, da apertura al año de la fe, que desde el 11 de octubre del presente año hasta el 23 de noviembre del próximo año estamos viviendo. Es una invitación fundamental para todos los cristianos, abrir la puerta de la mente y del corazón a la fe en Cristo, de manera especial en esta novena, de preparación para su nacimiento. Iluminación bíblica. Después de anunciar la buena noticia en Derbe, donde ganaron muchos creyentes, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. En estos lugares animaron a los creyentes, a quienes recomendándoles que siguieran firmes en la fe, les decían que para entrar en el reino de Dios hay que sufrir muchas aflicciones. Al llegar a Antioquía, reunieron a los de la iglesia y les contaron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y como el Señor había abierto la puerta a los no judíos para que también pudieran creer. Campana sobre campana, y sobre campana una, Asómate a la ventana, verás al niño en la cuna. Belén, campañas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campana de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Recogido tu rebaño, ¿a dónde vas, pastorcillo? Voy a llevar, voy a llevar, voy a llevar, voy a llevar, requesos, manteca y vino. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nuevas me traes. Reflexión. En este segundo día, reflexionamos sobre la fe y los contenidos de la misma, como camino discipular de encuentro con el Dios de la vida. Por tanto, es bueno plantearnos la pregunta, ¿qué entendemos por fe? Y al darle respuesta al mismo tiempo, profundicemos, ¿cómo esta fe nos abre la puerta al encuentro con Dios? Ante todo hay que decir que la fe es un don de Dios, igual que la vida. El Evangelio de San Juan dice, El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y más adelante va a decir, En verdad, en verdad os digo, El que escucha mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene vida eterna, y no incurre en juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. La fe, de hecho, es encuentro con Dios, que habla y actúa en la historia, y que convierte nuestra vida cotidiana, transformando en nosotros mentalidad, juicio de valor, decisiones y acciones. El Catecismo de la Iglesia Católica expresa, La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios, Es al mismo tiempo e inseparable el asentismo libre a toda la verdad que Dios ha revelado. Reza además que podemos creer en Cristo porque es Dios, el verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado. Esta experiencia de adhesión al Señor, la vivimos las comunidades por donde Pablo y Bernabé, pasaron llevando la buena noticia del Señor Jesús, abriendo de esta manera la puerta para creer y tener una esperanza. Por tanto, la fe es una puerta a la luz, al significado de lo que vemos y vivimos, a lo que somos, despojados de la vanidad, al horizonte de la vida y al confín de los tiempos. Pobre de la civilización que pierde la fe en sí mismo, en sus semejantes, en sus raíces y tradiciones. No ha dicho el Papa Benedicto XVI, la puerta de la fe tiene que estar siempre abierta para aquel que quiera pasar, mirar y ver, interrogarse o redescubrir vivencia de sus semejantes. La fe es algo que se vive y se comparte, no es patrimonio de nadie y es patrimonio de todos. La puerta de la fe que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia está siempre abierta para nosotros. Los sacramentos son la puerta de entrada a la fe y a la vida de la iglesia. En el centro está la Eucaristía, ya que es el sacramento de la caridad, porque la fe de la iglesia es esencialmente fe eucarística y se alimenta de modo particular de la mesa de la Eucaristía. Todos los sacramentos representan el corazón pulsante de la iglesia, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía como sacramento de iniciación, la reconciliación y la unción de los enfermos como sacramentos de curación, el orden y el matrimonio como sacramento de la comunión y de la misión. Estos componen el cuadro de la fe y de la esperanza cristiana proyectadas hacia la vida eterna. La fe es acoger ese mensaje transformador en nuestra vida, es acoger la revelación de Dios que nos hace conocer quién es Él, cómo actúa, cuáles son sus proyectos para nosotros. Y finalmente, debemos mirar en esta Navidad la figura más pura de la fe que es la Virgen María, porque ella acogió el anuncio y la promesa que le traía el ángel y creyendo dio su asentimiento a la verdad revelada por Dios, ser madre del Salvador. Gozos. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Oh, sapiencia suma del Dios soberano, que al nivel de un niño te hayas rebajado. Oh, divino niño, ven para enseñarnos la prudencia que hace verdaderos sabios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Oh, Adonai potente, que a Moisés hablando, de Israel al pueblo, diste y los mandatos, ven prontamente para rescatarnos y que un niño débil muestre fuerte brazo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. La raíz sagrada de José, que en lo alto presenta al orbe, tu fragante, nardo, dulcísimo niño, que ha sido llamado Lirio de los Valles, bella flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Llave de David, que abre al desterrado, las cerradas puertas del regio palacio, sácanos un niño, ahon, un niño, con tu pa' blandas manos, que la cárcel, triste, que la labró el pecado. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Hombre oriente, sol de eternos rayos, que entre las tinieblas, tu esplendor vemos, niño, tan preciado, dicha de cristiano, luzca sonrisa de tus dulces labios. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva el desterrado, en la forma del niño, da el misero amparo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Rey de las Naciones, Emanuel Plecaro, del traer anhelo, pastor del tebaño, niño que apacienta con suave callado, ya la oveja arisca, ya el coltero manso. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Abrancen los cielos y la lluvia de los altos, bien, bien, el chorro roció, como riego santo, ven, hermoso niño, ven, Dios humanado, luce hermosa estrella, brota flor del campo. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Ven que ya María previene sus brazos, ven que ya María previene sus brazos, ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse de su amor sagrario. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Del débil auxilio, del doliente amparo, consuelo del triste, luz del desterrado, vida de mi vida, mi dueño adorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Ve ante mis ojos de ti enamorados, ve sellar tus plantas, ve sellar tus manos, prosternando en tierra, te tiendo los brazos, y aún más que mis frases, te dicen mi llanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Salvador nuestro, por quien suspiramos, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto, ven, no tardes tanto. Oración a la Santísima Virgen, Soberana María, que por tus grandes virtudes, y especialmente por tu humildad, mereciste que todo un Dios, te escogiera por madre suya, te suplico en que tú misma, prepares y dispongas mi alma, y la de todos los que en este tiempo, hagan esta novena, para el nacimiento espiritual, de tu adorado, oh hijo, dulcísima madre. Comunica algo, del profundo reconocimiento, y divina ternura, con la que guardaste tú, para que nos hagas menos indignos, de verle, amarle, y adorarle, por toda la eternidad. Amén. Oración a San José. Oración a San José, oh Santísimo San José, Esposo de María, y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios, porque te escogió, para tantos, altos ministerios, y te adornó, con todos los dones, proporcionados, a tan excelente grandeza, te ruego, por el amor que tuviste, al divino niño, me abraces, en fervoroso deseo, de verle, y recibirle, sacramentalmente, mientras en su divina esencia, le veo, y le gozo en el cielo. Amén. Oración al divino niño Jesús. Acordanos, oh Dulcísimo niño Jesús, que dijiste, a la Venerable Margarita, del Santísimo Sacramento, y persona suya, a todos devotos, estas palabras, tan consoladoras, para nuestro Padre, y humildad, agobiada, y adoliente, todo lo que quieras pedir, pídelo, por los méritos, de mi infancia, y nada será negado, llenos de confianza, en ti, oh Jesús, que eres la misma verdad, veninos, a exponerte, toda nuestra miseria, ayúdanos, a llevar una vida santa, para conseguir, una eternidad, bienaventurada, concédenos, por los méritos, de tu encarnación, y de tu infancia, la gracia, de la cual, sentamos tanto, nos entregamos, a ti, oh niño, oh ni potente, seguro, de que, quedará frustrada, nuestra esperanza, y de quien, virtud, de tu divina promesa, acogerás, y, y, despacharás, favorablemente, nuestra súplica, amén. lectura, porta fide, la puerta, de la fe, que introduce, en la vida, de comunión, con Dios, y, permite, la entrada, en su iglesia, está siempre abierta, para nosotros, se cruza, ese umbral, cuando la palabra, de Dios, se anuncia, y el corazón, se deja plasmar, por la gracia, que transforma, atravesar, esa puerta, supone emprender, un camino, que dura, toda la vida, este empieza, con el bautismo, con el que, podemos llamar, a Dios, con el nombre, de padre, y se concluye, con el paso, de la muerte, a la vida eterna, fruto, de la resurrección, del Señor, Jesús, que con el don, del Espíritu Santo, ha querido unir, en su misma gloria, a cuantos, creen, en él, profesar la fe, en la Trinidad, padre, hijo, y Espíritu Santo, equivale, a creer, en un solo Dios, que es amor, en esta noche, de segundo día, empezando, la tercera semana, de Adviento, queremos, pedir, al Señor, para que nosotros, nos abramos, al encuentro, con él, que él, venga a reinar, en nuestros corazones, y así, él pueda nacer, en cada uno, de nosotros, en nuestras familias, y que esta Navidad, sea, de gran bendición, para todas las personas, que hacen parte, de nuestra vida, para que el Señor, bendiga, y acoja, a todas las familias, en ese amor, en esa intimidad, de familia, como la vivió, también, la Santísima Virgen, al lado, de su castísimo, esposo, San José, y al lado, del nacimiento, del nacimiento, de su hijo, que este tiempo, de Navidad, sea una oportunidad, para perdonar, para aceptar, y amar, a todas las personas, que están a nuestro lado, y que sea una oportunidad, también, para compartir, con aquellas personas, con las cuales, hemos faltado, y también, por todas las personas, que hacen parte, de nuestra comunidad, de la comunidad, del barrio, de la familia, y también, sea el encuentro, para todas aquellas personas, que viven lejos, volver a sus hogares, que el Señor, sea quien nos dé, esa paz, que tanto necesitan, nuestros corazones, y que sea Él, por intercesión, también, de todos los santos, y que Jesús, sea, esa motivación, más grande, para ese tiempo, de Navidad, poder compartir, con nuestra familia, alrededor del pesebre, que el Señor, sea quien nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Muy bien, de esa manera, finalizamos, el día segundo, de la novena, de Aguinaldos, a la hermana, muchísimas gracias, a los delegados, que nos acompañaron, muchísimas gracias, y continuamos, con el grupo. Música Niño del alma, vengo a cantarte, un poquito, niña, te calma, sino, niño del alma, duérmete, niño, niño divino, lo sé que les viene, lo sé que les viene, a custodiarte, niño divino, niño del alma, vengo a cantarte, un bambu, quita ofrenda al puertal, niño del alma, duérmete, niño, niño divino, Lo sé que les pierde, lo sé que les pierde al costo de este niño divino. Cantando, cantando al niño Jesús, al niño divino, a Dios de bondad. Niño del alma, vengo a cantarte, un bambuquito frente al puertar. Niño del alma, duérmete niño, niño divino. Lo sé que les pierde, lo sé que les pierde al costo de este niño divino. Nuestra misión es cuidar su salud. Droguería Avenida, únicos en atención, calidad y responsabilidad. En Droguería Avenida usted encuentra lo necesario para su salud. Medicamentos garantizados. Droguería Avenida, ubicada en la Avenida Francisco Fernández de Contreras. Domicilios a los teléfonos 561-2789 y al FAC 562-4391. Droguería Avenida, afiliados a Copidrogas. De esta manera llegamos al final de la tradicional novena de Guinaldos en este segundo día. Recordamos que para este jueves los delegados invitados son los siguientes. José Agustín Arevalo Claro, la costa. Ciro Alfonso Peñaranda Barbosa, las Mercedes. Cindy Tailandia Quintero Robles, Camino Real. Lady Camacho Navarro, Camino Real. Nuevamente repetimos. Denisa Armando Zúñiga Peñaranda, del Tamaco. Ángel Hernán Uribe Santana, del Mercado. Ciro Alfonso Clavijo Quintero, Urbanización Central. María Idé Restrepo Gutiérrez, El Palomar. Samuel Barbosa Figueroa, Sitio Nuevo. Oscar Iván Villamizar Quintero. Viernes 21. Wilson Reyes Trigos, La Palmita. Jairo Robert Medina Lozada, Ciudadela Deportiva. Juan Bautiza Muñoz Guarín, Ciudadela Deportiva. Yeléxi López Quintero, 26 de julio. Oscar Emilio Julio Rodríguez, Los Arales. Viernes 21. Víctor Manuel Payares Acosta. Ilse Rosa Arias, de Cristo Rey. Naum Sánchez Castilla, de La Popa. José Orlando Becerra Nova, El Playón. Ana del Carmen Meneses Carrascal. Wilson Reyes Trigos, de La Palmita. Víctor Manuel Payares. Ilse Rosa. Naum Sánchez. José Orlando Barrera. Ana del Carmen Meneses. Muy bien, nuevamente repetimos, estos son los invitados. Los delegados que nos estarán acompañando el próximo jueves y viernes. Denis Armando Zúñiga. Ángel Hernán Uribe. Ciro Alfonso Clavijo. María Ider Restrepo. Samuel Barbosa. Nuevamente, Oscar Iván Villamizar. José Agustín Arevalo. Ciro Alfonso Peñaranda. Cindy Tailandia Quintero. Leida Camacho. Estos son los delegados que nos estarán acompañando en las próximas novenas de Navidad. Muy bien, con ese listado, pues continuamos nuevamente en Navidad en familia, entregando, por supuesto, muchísimo entretenimiento, muchísima diversión y mucho recogimiento en esa época de Navidad. Porque para nosotros es un gusto acompañarles a todos ustedes, nuestros televidentes. Seguimos incentivando nuevamente a que nos marquen al 561-2896 para que puedan participar por los premios que tenemos el día de hoy. Una ancheta. Nos deben contestar, pues, la pregunta que hacíamos al comienzo. Pero a esta hora es hora de que veamos una de nuestras espectaculares secciones. Esta vez se trata de tradiciones, porque nuestro compañero Javier Sarabia madrugó y se fue a los aguinaldos. Son las cuatro de la madrugada y empiezan a llegar aquí al Parque Principal 29 de Mayo. Escobitas, tinteros, vendedores de peto, taxistas y feligreses que con inmenso fervor religioso acuden a las misas de aguinaldo. Es el cubrimiento que el canal comunitario TV de San Jorge hace de las misas en esta época navideña. Los escobitas aquí en el Parque Principal 29 de Mayo, ¿a qué hora le levanta usted? A las dos y media. A la una ya estamos. ¿Aquí en el parque? Sí, empezamos, por ejemplo, hoy lunes por Tacaloa, San Agustín. El 29 de Mayo y después el resto de recorridos. ¿Para usted qué es la Navidad? La Navidad es una parte de reflexionar y tener amistades y partir lo poco y lo mucho que tiene uno con el que no tiene. ¿Se acostumbra uno a madrugar? Se acostumbra uno a madrugar, siempre. Uno siempre vive, madruga y madruga. ¿Mensaje en esta Navidad para la gente? Que todo el mundo vivamos en paz. Una feliz Navidad y un próspero año nuevo. La desea rebasa para toda la gente de Ocañera y los que no somos de aquí, los de la provincia también. Bueno, gracias. Otra Navidad, gracias a Dios, al Divino Niño, nos tiene vivos y alentados hoy aquí con toda mi gente de Ocaña. ¿A qué hora se levantó hoy? Me paré a la una y media a preparar mi cafecito, a rebuscármela aquí con el tintico. ¿Está buena la venta hoy? Pues estamos comenzando, gracias a Dios. Como hay muchas iglesias nuevas que han abierto, pero tenemos la fe que vendemos y tenemos nuestra clientela que es lo importante y aquí estamos para servirle. ¿Para usted qué es la Navidad? La Navidad para mí es lo más lindo, que se reconcilie uno con la familia, con el amigo, con el vecino y hace sus tamalitos, sus puñuelitos, su chicha y comparte sabroso. Pues aquí nos encontramos con la conejita mayor. María Arevalo. ¿Qué hace usted aquí en el parque a esta hora? Ah, vendiendo peticos a la gente que cuando amanecen para Marítas Ríos pues hay que darles el petico caliente. ¿Y a qué hora le levanta usted? No, yo comienzo desde las 12 de la noche a hacer, porque mando dos ollas para la iglesia de Jesús Cautivo y las que me traigo para acá. ¿Cómo le va? Pues bien, gracias a Dios, porque con eso le compro la ropa a mis hijos. ¿Cuál es el secreto de hacer un buen peto? Ah, buena lechecita, buen queso, bien aseadita, bien lavadita las ollas y todo. ¿Cuántos años usted en este oficio? Tengo 28 años, las navidades siempre he vendido, las navidades con eso le compro la ropa a mis hijos. Menas, ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta? ¿Usted qué hace con ese banquito en la mano? Voy para misa. Qué bien, ¿y a qué hora le levantó? A las cuatro y media. Es una tradición venir con ese banquito. Claro, una tradición. Yo creo que toda la inspiración va todo hacia Dios, ¿no? Hacia la oración, a que tengamos todos en este momento de Navidad mucha importancia en lo que es la oración y tener en cuenta los pasos de cada uno de los días que están pasando, los nueve días. Tener un paso diferente para que la gente llegue a tener un reconocimiento lindo de la oración. ¿Cómo hizo para articular esos elementos, la fuente, San José? A ver, es muy importante trabajar con la parte ecológica, con la parte de papel, con la parte de la naturaleza, sin molestar ningún rasgo de la naturaleza. Se trabaja con la parte, más bien, cosas que se pueden reciclar y trabajar en ello. El significado de la Navidad no es más que el nacimiento en el corazón de los hombres de aquel que es luz para las naciones. Para Ocaña, el significado de la Navidad tiene que ser, no es más que el significado de esa paz y de esa ternura que expresa el pesebre y que expresa María José al lado del niño y al lado del nacimiento de aquel Redentor y de aquel que es principio y fin del universo. Para nosotros los Ocañeros, el nacimiento significa algo especial y es que cada uno de nosotros debe emprender un camino de conversión y un camino de la fe, como lo dice el Papa Benedicto XVI. Es el camino de la fe el cual el ser humano debe recorrer para que cada uno de nosotros cambie sus vidas y junto con las virtudes cristianas lleguemos a ser totalmente humanos en medio de la humanidad. Un río humano se convierte en estos instantes en las calles de Ocaña, a la salida de la Catedral de Santa Ana, Iglesia Matriz de la diócesis de Ocaña, con inmenso fervor, cantando villancicos, con el aroma de café. De esta manera le llevamos nosotros a todos los televidentes de San Jorge, más cerca de la comunidad, las misas de Aguinaldo, fortaleciendo las tradiciones en nuestra localidad. Con la cámara de Orlando Santiago, Javier Sarabias Caño, en el canal comunitario TV San Jorge. Muy bien, continuamos en Navidad en familia y veíamos a Javier Sarabias que madrugó. Sí señor, qué delicia. Usted me preguntó hace rato que si yo ya había madrugado, ¿no? Cuando iniciamos el programa, ¿usted ya lo hizo? Ya me va a preguntar a mí, ya lo sabía. No, todavía no, pero sí, claro que sí. A partir de mañana voy a madrugar. Listo. No lo había hecho porque estaba en clases, pero ya a partir de mañana no hago. No, qué tal, qué cosa, pura de cosa. Pero espero que usted también, ¿no? Sí. Bueno, tenemos información importante para todos nuestros televidentes, Danilo, porque queremos recordarles que deberán estar al día con los recibos de esta manera. Pues eviten una suspensión y a la vez entran a participar por unos superpremios que estará entregando a su Cap San Jorge este 21 de diciembre de un supercomputador y el 28 de diciembre de una espectacular nevera. Así que es muy fácil, simplemente tienen que tener el desplegable de pago al día y depositarlo en las urnas de super servicios o también acercarse hasta nuestras instalaciones y listo. Así es, pero también debemos informarle a todos nuestros televidentes que el próximo 24 y 31 de diciembre no se elaborará en la empresa, en la su Cap San Jorge. Por eso se está atendiendo desde las 7 de la mañana a 12 y de 2 a 5. A 6 de la tarde. A 6 de la tarde. Entonces, muy pendientes porque entonces el próximo 24 y 31 no se elaborará en la empresa. Así es, así es. Y de cualquier duda, pues ya saben el horario de atención. Pero nos vamos con otra de las secciones, Danilo, porque pues ya hemos venido hablando o ya hemos venido enseñándole a nuestros televidentes varias recetas porque como ya sabemos, pues se acerca la cena navideña este 24 de diciembre. Entonces, hay varias recetas para que nuestros televidentes escojan y tengan una espectacular compañía con toda su familia. Pero hace falta algo, ¿cierto? Pero sí, claro. ¿Por qué mejor no nos invitamos a que veamos la fórmula secreta? Claro que sí, porque hay un postre para terminar esta comida. Así que veamos. Un saludo para todos nuestros televidentes de Navidad en Familia. Continuamos con nuestra fórmula secreta del día de hoy. En días anteriores hemos mostrado deliciosos platos para acompañar nuestra mesa. Hoy Ricardo Sandoval nos va a enseñar a preparar un delicioso postre. Ricardo, bienvenido a Navidad en Familia. Karina, muchas gracias. Bienvenida a mi restaurante de nuevo. Bueno, cuéntenos. ¿Qué es lo que vamos a preparar el día de hoy? Ok. Hoy quiero prepararles un delicioso tiramisu rápido. ¿Qué es esto? Es un postre italiano a base de mascarpone, amaretto y café. Entonces, para eso vamos a utilizar queso crema, crema de leche, leche condensada, café expreso, café expreso es café fuerte, sin azúcar, un poquito de licor de café, que es amaretto y lenguas de gato. Esto lo consiguen las panaderías. Listo, Ricardo, antes que continúe, mostrémosle a los ingredientes los ingredientes. Ahí están entonces los ingredientes. No queda más que comenzar con el delicioso postre. Ok, Karina, esto es un tiramisu rápido. Vamos a hacerlo súper rápido. Entonces, crema de leche fría, utilizamos la leche condensada y queso crema. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacer una crema. Tenemos que batirle lo suficiente para que ella tenga cuerpo. Consistencia, sí. Exacto, que quede bastante espesita. Ok. Se empiezan a deshacer, por decirlo así, el queso crema. Tenemos que quitarle todos los grumos absolutamente. Entonces, batimos más o menos por espacio de cinco minutos, Karina. Sí. Él ya tiende a tomar una consistencia bastante espesa. Más espesa. Le damos un poquito más. Listo, agreguemos un poquito de licor de café para darle sabor. Listo, perfecto. Ahora vamos a montarla. Necesitamos, vamos a echarle como base, como base ahí en la mitad de estas lenguas. ¿Ok? Sí. Entonces. La saborizamos con café. Acá lo mismo. Ahora un poco de crema. Otro pedacito. Aquí cambiamos un poco. De hecho, un poquito de café. No se moja bien. Ahorita cambio la forma entonces. Y un toque de licor. Termino. Una suficiente crema. ¿Listo, Karina? Ajá. ¿Cuál sería la fórmula secreta de este postre? El batido. O sea, tienes que batirlo bien, si no va a quedar como un líquido solamente. Tienes que batirlo bastante. El secreto de la crema es que con un batidor de estos tú lo bates lo suficiente para agregarle aire y ella se monta. Es que desmontar, es más o menos batir hasta que ella quede bastante espesa. Eso es lo que siempre logramos acá. Para este, tenemos dos. Para el caso de este, voy a hacer algo diferente. Lo mismo, cambiando un poquito. Entonces, lo introduzco acá que se moje bien. Ese queda con un sabor más fuerte. Porque lo introducí en el café. Licor. Y la crema. Y la crema. Perfecto. Este postre puede ser el final de cualquier plato. De cualquier plato. Para las cenas navideñas es perfecto. ¿Ok? Ahora, quiero hacer una decoración para estos dos postres. Entonces, tengo mango. Vamos a pelar el mango. Al primero, entonces, voy a hacerle... Voy a hacerle como... Unos cachitos. Le quito los restantes. Y se viene para acá. De color. Al segundo, quiero hacerle más como un abanico. Volvemos con el mango. Y cortamos desde el final. Hasta el principio del mango. Siempre dejando una parte para que no se... No se suelte. Y tenemos nuestra única. Listo. Perfecto. Una forma fácil de decorar el postre, ¿no? Sí, claro. Definitivamente se ve delicioso. Tienes que probarlo ahora. Ricardo, gracias, pues, por estar con nosotros en Navidad en Familia. Y por enseñarnos, pues, que también se pueden acompañar. O mejor, terminar los platos con un excelente y con un delicioso postre. Por supuesto. Eso es lo mejor. Y eso es una receta muy italiana. O sea, la preparas. No es difícil. No es... No es costosa. La puedes preparar con lo que tienes en la casa. Si no tienes licor de amaretto, no hay problema. Puedes reemplazar por un poquito de coñac o brandy. Algo de licor que tengas. No tiene ningún problema. Bueno, ahí está entonces la fórmula secreta de Navidad en Familia. Y la fórmula secreta, sobre todo para compartir esta Navidad, es disfrutar lo dulce de la vida. La vida no siempre tiene cosas dulces. Pero sí hay detalles dulces que se pueden compartir y que se pueden disfrutar. Por ejemplo, un delicioso postre, que lo pueden disfrutar en el restaurante Bar Ucu Ucu. Nos vemos en otra oportunidad con más secretos aquí en Navidad en Familia. Muy bien, antes de continuar, yo los quiero invitar a que disfrutemos desde ya el agua de Amigüey. Agua pura y fresca que se encuentra a disposición de todos ustedes en varias tiendas y supermercados de la ciudad. Agua de gran calidad, así que apoyemos lo nuestro. Consumamos agua de Amigüey. Agua tratada y potable. Un sueño hecho realidad gracias al esfuerzo y compromiso de todos. Logrando así el crecimiento continuo de la empresa. Pedidos al 562-2683 o al 328-5253-37. Pero seguimos con más de Navidad en Familia, ¿cierto, Danilo? Venga, venga, yo la invito a que me acompañe nuevamente y recordémosle a los televidentes que estén muy atentos porque el próximo 21, el próximo 24 y 31 no se atenderá en Azucar San Jorge. Y muy atentos también con el desprendible de pago porque el próximo 21 y 28 se estarán realizando ese sorteo para todos nuestros usuarios. Así es. Entonces, recordarles el horario de atención en estos días es de 7 a 12 y de 2 a 6 y lo del desprendible de pago es muy fácil. Solo lo depositan y listo. De esa manera entran a participar por un supercomputador y por una espectacular nevera. Así es. Pero, ¿qué tal le parece si hacemos el sorteo con todas las llamadas que recibimos en la tarde y en la noche? Entonces, aquí tenemos a todos los televidentes. Mientras usted va revolviendo, quiero recordarle también a nuestros televidentes que esta semana termina el concurso Ocaña, Alegre y Fieser. Así que pueden seguir votando, pueden continuar visitando nuestras redes sociales y nuestra página web y de esa manera ayudan a acercar esa agrupación que más les guste a la final. Simplemente votando por cada una de ellas o por la agrupación que más les gustó. En nuestra página en internet, como usted lo dice, www.tvsanjorge.com ¿Lo saca usted el papelito o lo saco yo? Como quiera. Si quiere lo lanzo y usted lo coge en el aire. Bueno. ¿Sí? Ahora no cojo nada. Bueno, si no coge nada, ¿cómo pasa? No, pero ayúdeme usted también. A la una. A las dos. Ahora no se le vaya a caer. Y a las tres. ¡Qué lanzamiento tan fuerte! Ven que ya escogemos uno al azar. Escogí a hacer bueno. Te voy a dar el honor de que lo lea. Bueno, la ganadora es Natalia Solano de la Prima. Es la feliz ganadora de un bono. Así que a Natalia le pedimos que se acerque hasta nuestras instalaciones y reclame el premio. Así es. Entonces a Natalia la esperamos para que se lleve ese premio, ese bono que tenemos el día de hoy. Quiero recordarle también a nuestros televidentes que el día de mañana, Anilo, no se pueden despegar ni un segundo de nuestra programación y mucho menos de Navidad de Familia porque mañana tendremos concursos espectaculares. Tenemos un concurso muy dinámico para hacer con nuestros televidentes que yo creo que nos vamos a reír un poco. Así que espero que ellos estén muy atentos para que estén activos, para que participen, para que estén en contacto con nosotros y de esta manera nos divertimos y ellos llevan premio. Así es. Muy atentos entonces porque como siempre mañana a partir de las 4 de la tarde tendremos un programa bastante especial. Seguimos acompañando a todas las familias bocañeras en esta Navidad, en esta época tan importante porque ya se acerca 24, ya se acerca 31 finalizando año y tienen que estar muy atentos al lado del canal comunitario de San Jorge. Así es. Y mañana pues haremos también el tercer día de la novena. Así que los asociados, los usuarios que usted dio la lista estén muy pendientes para que vengan y pues compartamos este bello momento junto con ellos. Pero se nos acabó el tiempo. Así es, nos esperamos mañana. Chao, chao. Chao, chao. ¡Ay! ¡Ay!